Hola a todos, mi nombre es Patricia Fajardo, diseñadora de Turqués Accesorios. Hoy vamos a hacer este lindo proyecto, que es una pulsera en cuarzo rosado con un dije en rodeo de elefante divino. Yo sé que les va a gustar, vamos a trabajar un poquito el tema del alambrismo, muy sencillo, pero vamos a ir aprendiendo. A continuación les dejo la lista de los materiales. ¡Suscríbete al canal! Bueno, como ya vieron la lista de los materiales, entonces vamos a comenzar nuestro proyecto. Vamos a comenzar con nuestro alambre número 18, que me gusta mucho. Aquí tenemos unas pinzas que son especiales para aplanar el alambre. Entonces lo primero que vamos a hacer es tomar un poquito la medida de nuestra muñeca, dejando un espacio prudencial para que podamos hacer unas argollitas. Cortamos nuestro alambre y vamos a trabajar con nuestra pinza de hacer argollas. Entonces vamos a hacer, no muy pequeña, no en la punta, sino más bien como a la mitad de la pinza. Vamos a comenzar a girar alrededor de la misma pinza. Una, dos, y ahí es suficiente. Con nuestro dedo podemos ir enderezando el alambre. Listo. Y tenemos esto. Y con nuestro alambre número 22, vamos a comenzar a darle la forma a esto. Entonces vamos a sacar un pedazo de alambre, un poquito más largo, yo diría como unos 70 centímetros. Y lo vamos a enrollar sobre donde comienza la argolla. Vamos a dar tres vueltas y lo dejamos al aire. Aquí nos va a quedar un pedacito que vamos a mirar a ver si nos cabe. No. Es mejor que lo quitemos. Podemos quitar ese exceso. A ver, quitamos ese exceso. Y con nuestra pinza de aplanar, lo enderezamos. Enderezamos un poquito el alambre. Listo. Que nos quede bien enroscadito sobre nuestro alambre grueso. Entonces aquí lo que vamos a hacer es meter nuestra primera pepa de cuarzo rosado. Nosotras tenemos que ir enderezando para que nos quede apretadito y cerradita nuestra argolla acá, que es muy importante. Entonces, lo primero que voy a hacer es coger nuestro alambre. Yo siempre apoyo el dedo acá para que yo pueda coger y enrollar. Vamos a darle dos vueltas. Y vamos a meter nuestra siguiente pepa. Listo. Y nos venimos, enroscamos, estiramos nuestro alambre. Y vamos mirando de acuerdo a la medida que tomamos de nuestra muñeca. Si vamos bien. Aquí podemos meter otro cuarzo rosado. Porque ya les voy a decir que más vamos a hacer para darle un poquito de vida a nuestra pulsera. Entonces, aquí tenemos nuestros separadorcitos de argolla. Y nuestras ágatas rosadas mate. Entonces, vamos a meterlas en esta forma. Y nuestras argollas van a darle un toque doradito a nuestra, esto. Pero aquí olvidé que tenemos que meterlo de una vez. Y si no, pues nos tocará dejarla por fuera. No nos cabe. Entonces, simplemente lo que hacemos es seguir como lo estábamos haciendo. Ahí hay pepitas que traen el hueco un poquito más grande. Entonces, si caben. Otras no tanto. Entonces, es más difícil poder meter los dos alambre. Aquí vamos a meter nuestro dije. Entonces, para meter nuestro dije, yo le estoy poniendo dos separadores a lado y lado del elefante. Para que nos dé, no lo deje asegurado ahí. Que no se nos vaya a mover. Bueno, entonces aquí ya metimos nuestro separador. Y vamos a meter el alambre por el centro de nuestro dije de elefante. Vamos a ver, esperemos que saquemos esto un segundo. A ver, espérate. A ver si podemos empatarlo para que lo podamos sacar. Aquí el tiempo. Eso. Bueno, entonces aquí vamos a ir acomodando nuestro alambre. De forma que podamos pasarlo. Listo. Tenemos que jalar aquí un poquito sin ir a dañar nuestro alambre. Y metemos el otro terminal. El separadorcito, perdón. Y seguimos. Tenemos aquí un cuarzo rosado. Y hacemos la misma operación del otro lado. Uno y dos. Nuestro separador. Nuestra ágata. Nuestro otro separador. Y listo. Dos vueltas. Así va quedando nuestra pulsera. Uno, dos. Y aquí vamos a meter la última. Uno, dos, tres y cuatro. Para rematar. Después de que rematamos, entonces, hacemos nuestro corte y enrollamos con la pinza y nos queda esto. Aquí, lo único que tenemos que hacer es hacer otra vez nuestra argolla. Girando siempre sobre el mismo círculo para que nos quede en esta forma. Y tenemos esto. Después de tener eso, entonces, vamos a arreglar esto que aquí se nos desajustó un poquito al jalar el alambre del otro lado. Y aquí vamos a arreglar esto que se nos desajustará. Tratemos siempre de que nos queden las dos partes de frente. Cosa de que cuando pongamos nuestros broches, que ya los tenemos aquí listos para ponerlos, con nuestras argollitas. A mí me gusta mucho usar las argollitas de acero porque son un poquito más duras y más duraderas, entonces siempre trato de usar las argollitas de acero y generalmente en el broche pongo dos para que queden con más flexibilidad. Entonces vamos a poner nuestro brochecito que también es de acero y nuestro argolla, nuestro broche, cerramos. Y aquí lo que hacemos es que vamos a poner una extensióncita de cadena porque a veces de pronto no queremos la pulsera para nosotros mismos, entonces de pronto para un regalo se me ocurre. Bueno, puede ser y lo que hacemos es poner de pronto muchas más argollitas aquí. También podemos utilizar un pedacito de cadena que sea de argolla o podemos utilizar estas argollitas que lo que hacen es que van creando una cadenita. Y así ya terminamos nuestro proyecto. Como pueden ver, muy fácil, quedan divinas y nos van con muchas cosas. Mi nombre es Patricia Fajardo Bravo de Turqués Accesorios, fue un placer haberlas acompañado el día de hoy y haberles podido enseñar este lindo proyecto. Como siempre, hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias!